Las garantías de seguridad jurídica están contenidas en 14 artículos de la Constitución. Se refieren en general a los requisitos que deben de observar las autoridades en su actuación frente al ciudadano. A partir del momento en que sea puesto a disposición de un juzgado, no deben pasar más de 72 horas sin que la detención se justifique con auto de formal prisión. CC por Antarctica Films Argentina